Tengo tantos palmes!calm 정ido!! Yo me llamo a sonar Hey! Hey! Hey!! Hey! Hey!!! Vamos vamos! Vamos! Ken Arizona ýsus slowín tío cállir aventó el monto en el mundo Esa esМы En el estado de tu cuerpo no te supo no sé que la mujer me cescualará Y que se ha escrito salvada ¡Si te va! ¡Ela! 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 Tu confíme, oh, confíme, oh, bravo si me Resení parte bien, tu confíme, oh, confíme, oh, confíme, oh, confíme y drásme La sencilla, tu confíme, oh, confíme, tu te confíme, oh, bravo si me Pero no se lo arreglame, no se lo arreglame Último futuro, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto Envío el poema, se en vivo un irena, envío. Envío el esforzo, se en anda más bella, y con su vida se vuelve a parar. Y así me recuerda si tengas presente, que mi corazón está volgando en tus manos. Envío el poema, se en vivo un irena, envío. Envío el poema, se en anda más bella, y con su vida se vuelve a parar. Y así me recuerda si tengas presente, que mi corazón está volgando en tus manos. Cuidado, cuidado, mi corazón está volgando en tus manos. Bailamos de bola a bola en toda la discoteca de inverno. Y ahora de verano vamos a bailar con panorama. Pero recibídenme a Carlos Rodiña, el seu acordeón con gritos. ¿Estáis preparados? ¡Atención ahora! ¡Eh, eh, eh! ¡Más rápido! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Voy a vivir sin miedo y volveré a ser otra vez Ya sé que soy, ya sé que te encontré Voy a vivir sin miedo y volveré a ser otra vez Quiero sonreír lo que por ti yo le voy a vivir Sin miedo y volveré a ser otra vez Ya sé que soy, ya sé que te encontré Voy a vivir sin miedo